...que le quedé viendo y le dije, ¿qué pasó aquí? ¿por qué está todo esto? En ese momento yo me llevé, me puse al lado de él y me dijo que no tuviera miedo, que él estaba conmigo. Cuando yo me levanté en la mañana, me levanté con una paz común, nada, un gozo tremendo. Y yo le dije, Señor, gracias porque me han dado muchos dones de su grupo, mi madre es altísima. Hoy me diste el gran don de soñar con San Juan Pablo II. Y yo solo sabes el mensaje que me va a saber. Cuando pasó esto, al año, en noviembre, me fui a Acción de Gracias, me fui a celebrarlo para allá, para San José. Y yo en el camino me compró, me compró José una comida que a mí me dio asco. Y me empiezo a vomitar. Yo llego allá y le dije, mira, ¿quieres comer? Le dije, no, no tengo agua y traigo un estorno revuelto. Entonces, yo estando en la acción de gracias, me llamé hermana de la iglesia y me dice, Miss, ¿ya fuiste a su doctor? Le dije, no. Le dije, no, no, ¿por qué? Le dije, tú estás en la casa, ibas a tener un niño. Y le dije, ay, hermano, no, 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 no. Le dije, no, le dije, no, 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 no. Le dije, de verdad. Y dice, yo las uní, vaya al doctor. Entonces, mi mamá me dio, ya le puso la mamá. ¿Qué te dijeron, ven? Aquí no sé qué, y aquí no sé tanto. Y yo traí a mi mamá Islanda y ha, y ya, llegué, este, llegué aquí a mi casa. Y ya unas semanas, me dije, José, ¿sabes qué? Subir al doctor. y me dijo la hermana esto y esto voy a ir cuando voy ya, me hacen la prueba le dice, señor usted está embarazada y me le digo el doctor, le dije, no sí, le dije, no no, usted va, sí, usted está embarazada y yo digo, bueno cuando ya me hacen la prueba cuando ya me empiezan a hacer los estudios me dan una mala noticia el que hace y las medidas de nuestros amigos, una persona que no tenía Dios en su corazón, porque me dicen que mi hijo tenía el lado derecho más pequeño que el lado izquierdo. Y me dice el señor, el especialista, ¿puedes parar tu embarazo? Y le dije no. Si Dios me envía mi hijo así, vamos a seguir hasta el final. Entonces, yo regresé con mi doctora, una doctora religiosa cristiana, que ante costes, pero era una persona muy religiosa. Y le digo triste lo que me han dicho. Y se me queda y me dice, no te preocupes Elizabeth, tu niño viene enfermo. Y le dije, pues me dicen eso, que mi hijo viene enfermo. Y le dije, pues la verdad es que me puse muy triste, le digo que me hayan dado la noticia. Y yo esperaba, le dije, tomo un respeto con alegría, pero ¿qué va a ser de mi niño enfermo? Y yo en esta condición, que no lo voy a poder atender, no voy a poder desvegar como mi madre se desvegaba ante mí. Y me dice, bájame José, por favor. Y me dice, y me dice, la doctora, te voy a mandar con un especialista de huesos. Dice, ella es una doctora muy famosa en el mundo, es una doctora que es mundialmente de discapacidad. Está haciendo todavía hasta la fecha, está haciendo estudios para investigar. Y para pagar mi discapacidad, encontrar la inyección para pagar mi discapacidad, porque en nuestros huesos no nos nace el tuétano, creo que se llama, mamá, que es lo que ayuda a prevenir que se quiebre los huesos. Entonces está haciendo eso. Me manda con ella, te lo dedico. Esa doctora nomás acepta puras a personas con unas enganzas dedicadas, o sea, personas de dinero. Y yo le dije, no, pues, yo tengo dedicada. Le dije, qué voy a, qué voy a, qué voy a, que a lo mejor no me va a querer ver. Y yo dije, bueno, en el nombre se le dio. Yo llego, había como unas diez pacientes, diez pacientes en la, en la, no más, me puse, eran unas quince, siete pacientes. Se me queda viendo la doctora. Le dice, ¿tú eres en el examen? Le dijo, sí. Le dice, pásate. Y yo dije, gloria a Dios. Entonces, ya me pasa, y ya tenía unos a los ultrasonidos más, más, no sé, le voy a decir, más eficientes, que se pueden ver con más oportunidad. Y me dice, vamos a ver, ya le dije lo que me habían dicho. Y me dice, no te preocupes, hoy vamos a salir de dudas. Tu niño viene con algo muy bien. Y me empiezo a hacer los ultrasonidos y todo. Y me dice, tu niño viene cien por ciento bien. Y me le quedo viendo, le digo, ¿está seguro todo lo que estás diciendo? Le dije, sí. Me dice, sí. Y le dije, ok. Le dije, gracias. Y ya, me vuelven a mandar con ese señor. Y le dije a la doctora, ¿pero por qué me mandas con él? Le dije, sí, es pura negatividad, me dice. Y me dice, pues tengo que mandarte. Me vuelve a decir lo mismo. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya ni me detenita. Le dije, ya. Haz tu trabajo, ya no me digas cuándo vives. Si vives lleno, vives pequeño, vives gigante. Como venga, le dije, dijo, va a venir. Y ya me dice, entonces no quieres parar con tu embarazo. Dije, no. Estoy así bien. Y ya. Cuando mi hijo nace, este, tenía cinco doctores, quince enfermeras, cuatro anestesiólogos. Parecía que había punta de doctores cuando yo me animé con su papá. Porque era más, mi caso era más, más irritado. Porque se me quiso venir desde los cinco meses y medio, se me quería venir. Y me ponían esteroides para, para parar mis, mis tracciones. Entonces, le decía a él, entonces no quieres parar con tu junto. Le dije, no. Y hasta que me molesté, le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir nada de lo que no voy a hacer. Y yo le dije, no sé. Le dije, sea el que no sea, venga. Vamos a hacerle al frente. Y él me dijo, sí. Sea como yo mando nuestro hijo. Cuando nace Juan Pablo, le mandan un genético, un doctor genético, se le llama. Y me dice, vamos a llevar a tu hijo a hacer estudio. Le dije, ¿para qué? Porque, queremos decir, viene con tu discapacidad. Le dije, mi hijo viene bien. No te lo lleves. Dice, ¿y tú cómo estás segura? Le dije, la doctora Graham, así se llama la doctora, le hizo bebidas. Y me dijo que estaba 100% segura que mi hijo viene bien. Y todavía el doctor se me quedó viendo con una risa como, como burlona, como burlándose de mí. Le dije, no, así déjalo. Le dije, ¿sabes qué? Puedes revisarlo aquí, pero no se lo lleve. Y le empiezo a hacer estudios, movimientos y todo. Y me dice, en un año, me lo vuelves a traer, porque quiero estarlo revisando. Le dije, ¿está bien? Llega un año, lo miran, que su tamaño es más grande de lo que voy a dar. Y me dice, a los tres años, cuando él cumpla tres años, me lo traes. Pero te lo voy a tomar a hacer en el centro regional, examen de la mente, porque, o sea, a lo mejor hay que tener un retraso mental. O sea, no hallaban ni que inventarme el doctor para que yo me desanimar, o sea. Y le dije, está bien. Nos mandan con el centro regional, y le dice la terapista, usted no hable, usted no se meta. Dice, yo voy a estar con él. Y él tenía un año y medio, donde le dan una caja, un vasito, era un vasito, perdón. Y tenía que meter unos bloques en ese vaso. Le contaban el tiempo, tenía que mirar el tiempo, tenía que meterlos, y que cubieran todos. Y él le dice, con Pablo, vas a hacer esto, 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 y esto, y él mirando un segundo, y luego se le queda viendo. Le dije, ¿entendiste? Porque yo le hablaba español. Y la enfermera reclada, si me estaba hablando inglés, le dije, él entiende más español. Porque como yo le hablaba, José, yo le hablaba más español. Entonces, ya le dije, papá, nos tienes que meter esto y esto, y esto, ¿entendiste? Sí, le dice, sí, ok. Cuando empiezan a meter, ni yo pienso que ni dos segundos más, 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 más. Y había un periódico diciendo, aquí está su esposa. Y se me queda viendo al centro de la región y me dice, señora, su hijo está más avanzado de lo que esperábamos. Le dice, él tiene una mentalidad de, como un niño de cuatro o cinco años, tiene su mentalidad muy adelante. Le dije, sí. Porque él, le dije, un día que mi esposo se fue a trabajar, le dije, a mi esposo se me olvidó arrimarme la silla. Y yo quería ir al barrio. Y mi niño todavía no caminaba. Y le dije, Juan Pablo, tráeme mi silla. Necesito ir a hacer pipí. Le dije, tráeme mi silla. Si me queda miedo. Le dije, ve, tráeme la barrio, corre. Y luego, como diciendo, no, así que yo tenía el freno y el freno es muy duro. Pues me trajo el banquito, banquito que yo tenía, para que yo me bajara al banquito y me fuera arrastrando hasta que me siga. Y me dije, ve, ¿qué fue el Ibai, papi? No cabe duda que Diosito te mandó, porque eres mi ángel. Y él me dice, mamá, tú eres mi amor, tú eres mi verdadero amor, me dice en inglés. Ahora habla más inglés que español, porque como va a la escuela, entonces él me habla inglés, le contesté inglés. Pero me dice unas palabras que él y mi hija me dicen unas palabras que, digo, me elevan hasta el cielo. Le dije, si estos son los ángeles aquí en la tierra, ¿cómo será en el cielo cuando uno entregue la vida ante mi madre Dios? Le dije, no cabe duda que Dios me dedicó con dos hijos muy maravillosos, que nos cuidan bastante a mi esposo y a mí. Nos aman, nos aman con todo su corazón, porque ellos nos lo dicen. Dulce María es una niña muy callada, casi no habla, pero también ella toca instrumentos, ella toca batería. No pudo venir porque yo era su juego de fútbol americano a ir a hablar como ya este es su último año, quería estar su último año disfrutada. Pero le digo a Dios que ha sido muy grande, Dios ha sido muy bueno conmigo, porque a día a día me da regalos maravillosos. Regalos que yo, yo le digo, no soy digna, Señor, de merecerlos, porque no soy digna, porque no soy una persona buena, no soy una persona con unidad, porque tú quieres que yo sea. Le dije, pero lo que tú bebés, si es porque tú eres tu voluntad, dámelo, qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios nos da a nuestros hijos y enseñemos de amor. Díganme día a día cuánto lo amamos, cuánto es nuestra vida. Yo le digo que son mi razón de vivir. Le dije que si ellos no estuvieran en este mundo, le digo, Señor, a la hora que tú quieras venir conmigo, ven. Pero le digo, Señor, tú y yo tenemos un trato. Cuando mis hijos se puedan valer por ellos mismos, llévame la hora que tú quieras. Y no te voy a pedir, dame la oportunidad, dame esa vida. No, Señor, a la hora que tú me quieras llevar, llévame. Y Dios ha escuchado mi suplicación. Hasta ahorita, gracias a Dios, gozo de una salud perfecta. Y siga orando por mí, para que Dios me permita seguir hablando de Dios. Porque yo veo que este es mi... Dios me ha puesto esta misión ahora. Porque empecé cantando en mi iglesia, en el coro, en las misas. Y estaba yendo ahí a dar mi testimonio. Para levantar la fe. Porque yo le digo, si hay tantas personas que pueden llegar con sus pies a la iglesia. Y a veces yo llego en el trueno, me siento enfermo. Yo llego a la iglesia. Me dicen los hermanos de la iglesia, no bañas, se mira enfermo. Le dije, no. Yo voy a llegar hasta que Dios me diga, hasta aquí llegó tu hora 10, es hasta ese día. Y yo le digo a Dios que... Le digo, Señor, día a día te doy gracias por lo que tú nos das. Día a día te doy gracias porque tengo a mi esposo conmigo. Consagro mi matrimonio día a día. Y le dije, permíteme ser fiel ante él. Le dije, pensar que si pienso en ti, Señor, y tengo temor en ti, voy a tener temor en engañar a mi esposo en pensamiento, en palabra y en obra y en ambición. Mantengámonos fiel y dámosle a Dios que le dé la fidelidad a nuestros esposos para poder cumplir el juramento que hicimos ante el altar a nuestro Señor. Porque él, el juramento, es un sello que se trata con él. Y ese sello no se puede romper. Aunque Dima no haya divorciado. Podrás divorciarte aquí ante el hombre, pero no ante Dios. Porque lo que Dios oye, no lo separa el hombre. Manténganse en oración, oren unos con los otros. Para que Dios fortalezca a su matrimonio, sus hijos. También oren por sus hijos. Porque ahorita el mundo se está viendo muy difícil. Cada día los hijos ya no creen en Dios. Ya se creen que adoran otras cosas. Como yo veo en el Facebook, como muchachos y muchachas hablan del mercado iluminal y que hacen esas cosas. Y yo digo, Señor, estamos viviendo el tripo de Jeremías. Cuando Jeremías decía, arrepiéntanse, no oren a otros dioses. Este, y yo le digo a mi hija, orale a Dios, pidele a Dios. Y Dios te va a dar la guía a donde tú tienes que irte. Pero tú no te creas de lo que ves en el internet. No se crean. Hablen con sus hijos. A veces me van a decir, ah, ya le pasas con tu Dios. Pero cuando se vean, en la tempestad, se vean tristes, en una depresión, ellos solitos van a morir ante Dios. Porque mi hija se puso en una depresión muy fuerte. Y ella me dijo, mamá, ¿cómo puedo hablar con Dios? Dije, habla con tu corazón. Y mi hijo, Juan Pablo, le dijo, Dios no quiere una oración perfecta. Solo Dios quiere que le hable ese corazón. Y le dije, Juan Pablo, ¿y a ti quién te dijo eso? Dice, a mí Dios me dijo eso, mamá. Que Dios no quiere una oración perfecta. Solo quiere que le hagamos la menos de corazón. Y le dije, sí es cierto, mi hijo. Tienes mucha razón. Y yo le digo, le digo a José, yo pienso que Juan Pablo, le digo, es un ángel a quien le pudiera alguien. Porque los dos, pero él como que está más, más entregado a Dios. Porque él dice, mamá, no vamos a sobrar por nuestros alimentos. Y le digo, sí es cierto, papi. ¿A quién le toca hacer oración? Y le digo, ahora te toca a ti. Y él siempre empieza, compadre, que estás en el cielo. Bendice los alimentos de cada uno. Y yo me quedo, digo, no cabe duda, señor, que lo que mi esposo y yo le hemos enseñado, aquí está tu obra. Y él me dice, mamá, Dios me abrió aquí en el oído, aquí en mi madre, y el cielo a la izquierda. Y me dice, que me porte bien, que te escuche a ti, que te haga caso a ti y a mi papi. Le digo, oh, te dice Dios, es tu sí, mamá. Y eso me lo dijo un día que íbamos a sopar. Dice, mamá, ¿sabías que Dios habla conmigo? Le dije, no, no seas deportado. Dice, sí. Él me habla en el oído y me dice, ¿y a quién estoy yo en el izquierdo? Y le dije, ¿sabes por qué Dios escuchó tu oído izquierdo? Y me dice, no. Le dije, porque tu corazón está del lado izquierdo. Y Dios habla en tu corazón. Entonces, Dios te habla en tu oído izquierdo. Le dije, ahora no seas tierno. Le dije, sí. Le digo, entonces, le digo, oh, no. Habla con Dios para que Dios te siga manifestando y te siga manifestando en ti. Y te puse. Le dije, yo pienso que tú, siempre le digo, tú vas a ser mi San Juan Pablo III. Le digo, siempre le digo, cuando le digo, le puse San Juan Pablo II. Porque yo le dije que cuando yo tuviera un niño, iba a ser su nombre. Y le digo yo, y le dice la gente, ¿por qué le pusiste? Le dije, porque es el nombre que escogí. Porque se lo traigüe, se lo traigüe a San Juan Pablo II. Y me vi, y mucha gente me ha dicho, él va a ser un siervo de Dios. Le digo, cójame, primeramente Dios. Le digo, ¿cuándo te gustaría ser sacerdote? Le dije, sí, un día en la misa, por cierto, estábamos en la misa. Y cuando volteamos, yo lo andaba buscando. Él estaba sentado en la silla del sacerdote. Y mueve con esos piesitos. Y el sacerdote viene y dice, ya miramos quién va a tomar mi lugar ahora en adelante. Y ya, y el sacerdote es muy exigente, muy así. Y yo decía, ay, mi niño es tremendo, es inquieto. Le dije, me vale, mi niño es un sacerdote. Le dije, ay, padre, disculpe, me dicen, no. Le dije, simplemente tomó la silla que le va a tocar a él algún día. Le dije, primeramente Dios. Le dije, espero en Dios que así sea. Y mi esposo también va a la huella del Carmen. Mi esposo, él escribió un canto. Y ese canto, en cuanto yo lo conocí, él me lo presentó a mí. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, es un canto muy hermoso que Dios te dijo. Porque lo que dice, le dije, dice, le dije, lo que dice es la verdad. Vivimos peleando como perros y vatos, sin tener razón. Y le dije a José, le dije, quiero que presentes tu canto aún. Tenemos mucho tiempo que no lo cantamos. Le dije, pero quiero que lo presentes. No sé por qué le dije, yo pienso que yo le dije a Dios. Tú pones en mi mente lo que tú quieres que vaya diciendo. Tú pones en mi mente las alabanzas que tú vayas, que vayas, que quieres que cante. Y anoche se me vino y le dije, vamos a cantar. Y él dice, no, eso no. Le dije, sí. Porque dice que para él debe ser muy fuerte lo que escribió. Le dije, no, es una alabanza muy bonita. Y se llama, ¿por qué las guerras? Le dije, no, es una alabanza muy grande. Amén. Si tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, debemos amarnos con tu amor, pues Cristo nos dijo en eso conocer. ¿Qué sois mis discípulos? ¿En qué nos amenéis? Se está llenando la obra, Señor, en el reloj de nuestro Señor, en el reloj que preparamos para no retribulación. Si tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, debemos amarnos con tu amor. Pues Cristo nos dijo en eso conocerás. ¿Qué sois mis discípulos? ¿En qué no sabés? Si tú eres mi hermano y yo soy tu hermano, debemos amarnos con tu amor. Pues Cristo nos dijo en eso conocerás. ¿Qué sois mis discípulos? ¿En qué no sabés? ¿Qué sois mis discípulos? ¿En qué no sabés? Pues Cristo nos dijo en eso conocerás. ¿Qué sois mis discípulos? Estamos en una sola iglesia, una sola fe, un solo ministerio. Y en lo que haya discordia, no, vivamos paz, vivamos en armonía, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca. ¿Qué sois mis discípulos? ¿Y estamos preparados para su venida de Él? Hagamos acto de conciencia para mirar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios no le agrada de nosotros? Y hagamos el cambio hoy. No esperemos a la Semana Santa. Hagamos el cambio hoy en este momento. Entrega todo lo que Dios no le agrada y comienza a ser una nueva persona esta noche. A Dios no le agrada que vivamos un egoísmo, que creamos que todo nos pertenece a nosotros. Habemos coros que creemos que nos pertenece el ministerio. Habemos evitado a los coordinadores que creemos que nos pertenece el ministerio. Y no, nada nos pertenece a nosotros, porque todos estábamos aquí por un paso. Y hoy estábamos aquí, mañana viene un buen otro lado. Así nos ha traído Dios a mis dos familias. Cuando llegamos a la ciudad de San Jacinto, tocamos puertas para caminar en un coro. No nos querían dar oportunidad, no querían. La envidia, la soberbia, el egoísmo abundan. Y yo decía, ¿por qué? Yo le dije a mi esposo, porque cuando nosotros estábamos en Los Ángeles, las personas que querían venir a acercar a Dios, nosotros nos decían, no, ya no hay un coro. No puedes estar porque no tienes un amor perfecto. No, yo no canto perfecto. Lo que canto, se lo canto a Dios. Y yo decía, me decían, ¿puedo ir a, quiero integrarme a tu coro? Bienvenido. Había un tecladista. Mi esposo le excedía, él tocaba el bajo a veces, o tocaba con instrumento. Pero él no se posicionaba con instrumento con el que tocaba. No, yo digo, así deberíamos de trabajar todos de nada nos pertenece en este mundo. Todo lo que hacemos en esta obra es de Dios, no de nosotros. Hagamos todo, sirvamos con humildad. Demos todo de nosotros con humildad. Y estemos dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha dado, los dones que nos ha dado. Porque lo que nos da, también lo quita. ¿Por qué no lo ponemos en práctica de buena manera? Hacemos las cosas con egoísmo. Ya estamos esperando algo a cambio y a cambio. No, haz todo, haz todo de ti, sin esperar nada a cambio a la vida. Porque Dios nos quiere así. Lo que Dios nos da, compartérnoslo con los demás. No esperemos nada a cambio, a esperar a que, ¿qué podré sacarle yo a esta persona a cambio? No, hermanos. Hagamos, sirvamos, y cuando una persona te pide, ¿cómo se dice?, servir, hagamos de las puertas. Porque el ministerio no es tuyo. Es de Dios. Siempre lo tienes en tu mente, que el ministerio no es tuyo. Es de Dios. Dios nos va poniendo en el lugar que Él quiere. Pero también te quita de lugar. Si eres una manzana podrida, te va a quitar, porque vas a podrir a los demás. O te va a quitar, porque esa manzana, donde tú estás, está rodeada de manzanas podridas. Y no quiere que esa manzana buena, que da fruto, que haga duro, o sea, que se mantiene bonita y fresca, no quiere que se rodine con tanta manzana podrida. Y te quita también. También hay que ser sabios a escuchar cuando Dios te dice, muéve, te quiero en este ministerio, muéve. Mantén el oído atento, pero también mantén tu corazón y tu mente y tu espíritu, para que Dios te escuche el mandato y el llamado de Dios. ¿A dónde te quiere? Porque a veces también nuestro honor es estar precisamente en esa edad. A lo mejor, como le ha dicho a José, yo no soy ninguna otra predica, pero quiero le dar mi testimonio de que toda la vida se puede. No ocupas los pies para llegar a donde quieres llegar. Ocupas tu alma y tu corazón y tu disponibilidad y tu fuerza que Dios te da, eso es lo que ocupas nomás para llegar a donde Dios te permite llegar. Y yo le dije un día a mi Padre Dios, algún día, cuando era un niño, fui a la iglesia y le dije que si me dejaban entrar al correo, me dijeron que no, porque cantaban en el sótano, y no había nada que me bajara y me subiera a dejar. Y le dije ese templo, algún día mi Padre Dios me va a permitir cantarte aquí. Y allí empecé a cantar. Y le dije, volví a pasar una vez y le dije, algún día voy al mundo entero a predicar tu nombre, a decir que nos amemos unos a los otros, a dar todo con humildad. Porque acuérdense que el que se humilla será ensalzado, y el ensalzado será humillado. Y el Señor le dijo, bien, bien, muchas veces cuando iba a cantar en el templo, 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 en el templo. Dios mío, yo me sentí tan pequeña. Me sentí tan pequeña porque íbamos a cantar en el coro de americanos. Ellos son maestros de música. Y yo le dije, Señor, voy a cantar con ellos ya. Estaba el grupo de nosotros, y estaba el grupo de ellos, y el pianista, es un maestro de música. Y yo le dije, ay, Señor, siento que voy a tener miedo a cantar ante ellos, porque ellos son unos profesionales de música, y en todos. Y ellos empezaron la entrada, porque ya de cuando se les salvo de gloria, como es el salvo de gloria, o sea, la central local, y nada. Y ellos empezaron ya cuando estaba el sacerdote adentro, y empezaron a cantar. Cuando ya nos tocaban los ojos a cantar, este, el coro de los americanos se les quedaba viendo, y aplaudían y aplaudían. Y yo le decía, ay, Señor, quiero conocerles que me trajo, y estos hermanos aplauden y aplauden. Y yo le decía, ¿será que se están burlando de nosotros, o nomás? No odiamos, porque de verdad estamos haciendo algo bien para ti, Señor. Y ya cuando terminamos de cantar, vino el álbum con un tilfino, y vino y me dice, tú eras la que estabas cantando. Y yo le dije, no, éramos dos de las mujeres, pero tú hiciste eso solo, le dije. Pues sí. Y me dice, ¿sabes qué hermoso soy yo tu hijo? Porque lo que dijo mi esposo y yo, me dice, se oyó precioso el coro. Dice, a verdad, y se me hicieron el más pequeño ante ustedes. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me sentía pequeñita. Y cuando le digo, vas a lo que ya estoy, le digo, me sentía por ti. Pues ustedes son unos expertos en la música, son unos maestros en la música. Él tiene una voz muy estudiada y dice, no. Y se oyó precioso el coro. Y toda la gente le decía, qué bonito se sintió la presencia del Espíritu Santo. Le digo, ¿sabes qué? Y yo le decía, Señor, ayúdame, tranquilízame, nervios, tranquilízame. Ayúdame a ser fuerte y a cantarte con un corazón disponible. Pues ese día mi padre me enalteció y llegó el sacerdote, un padre que tenemos desde la misa. Y vino y le dice, y aplaude entre enfrente toda la gente y le dice, ¡Ay, Elizabeth, piórofo, piórofo, piórofo! Y yo le dije, a mi padre, yo no me agarró la cabeza y viene y me trae las flores de las que me han puesto en el levantar. Y viene y me trae el rango de flores. Y dice, para ti, Elizabeth, para ti. Y yo me quedé con todo. Y dice, ¿y para mí? ¡No, no, no, no! Para Elizabeth solo, solo para Elizabeth. Y yo le dije, ay, Señor, gracias por que tú viste cerca de mí. Me enalteciste porque y humillante. Le dije, Señor, esos son los maestros de música. Le dije, yo no sé nada de música. Yo no, no estudié música. Lo que canto, le dije, que grito, canto, lo que sea. Le dije, yo no lo hago mucho corazón, padre mío. Le digo, trato de ser la voluntad tuya. Y llévame hasta donde tú me quieras llevar. A donde tú me vas a llevar. No, quítame las barreras.